Señoras y señores, con ustedes, Mr. Estilo, Frankie Figueroa. Sabor, mamma mía, sabor, mírala como baila pegadita de los hombres. Yo no era así, me hicieron ser así. Yo no era así, me hicieron ser así, y por eso soy así, panín. Yo no era así, me hicieron ser así. Un consejo voy, voy a darte, tremendo tabaco, pa' que te arrebate. Yo no era así, me hicieron ser así. Yo no era así, me hicieron ser así, cosa buena, y por eso soy así, mami. Yo no era así, me hicieron ser así. Pa' que, pa' que, pa' que te cuento, pa' que te eches pu' un lado. Yo soy un nicho, un nicho de Guayama, cosa buena. Me hicieron ser así, me hicieron ser, me hicieron ser, me hicieron ser así. Me hicieron ser así. Yo no era así, me hicieron ser así, cosa buena Me hicieron ser así Soy un niché, soy un niché de Guayama, cosa buena Me hicieron ser así Me hicieron ser, me hicieron ser, me hicieron ser, me hicieron ser Me hicieron ser así Sabón, mamá mía, sabón Me hicieron ser así Manolo, tuve, Manolo, tuve Me hicieron ser así Manolo, tuve, Manolo, tuve Me quiero ser así Me quiero ser así ¡Qué rico! ¡Mama! Me quiero ser así Yo tengo un saúdo que me pone loco